Buenas tardes, ya sé, qué emoción, muy bien, bueno, saludo también y felicito a todos por esta semana que tendremos de muchísimo comentario acerca del draft. Recuerden que tenemos dos horas previo a el jueves aquí en NFL Live. Y bueno, hay equipos, por supuesto, que se preparan por medio del draft y hay otros equipos que siguen preparándose para el draft, trayendo a talento, tal es el caso de los... Andrea Gosper ha sido contratada para un internado con los Bills de Búfalo como scout, algo que ha estado creciendo a lo largo de la liga en estos últimos años. Ella fue parte del fórum de carreras de fútbol americano de la NFL para mujeres, de ahí se entrevistó con el gerente general de los Búfalo Bills y ahora tiene este puesto. En el que dijo John Sutley, Monday Night Football, 18 de noviembre, los Chiefs y los Chargers en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Y por eso, Tyson López, estamos analizando el calendario de los Chiefs, que la temporada pasada ganaron su división, llegaron al final de la conferencia. ¿Cómo los ves para este año tomando en cuenta que tienen el quinto calendario más difícil de toda la liga? A pesar de que tienen un calendario muy complicado, creo que es un equipo que puede competir aún ofensivamente, están bien armados y creo que van a tener en este draft poder cumplir o buscar esas piezas que le hacen falta. Para mí, es el equipo que tiene que dar ese promedio o es el que va a estar como puntero dentro de esta división tan competida. Yo creo que el primer juego lo van a perder, es difícil ir a jugar a los Jaguars, al final los Jaguars traen un nuevo coreback, para mí lo van a perder. Le duele mucho decir este, pero bueno, lo van a ganar. Yo creo que en casa van a ganar a los Ravens, van a ir a Detroit y lo van a ganar. Este juego en lo particular creo que se les puede complicar, el de los Colts. Pero, insisto, es en casa, la localidad pesa, para mí lo deben de ganar. Muy bien. Los Texans, bueno, es el incierto de su coreback Watson, hay cosas que no cuadran todavía ahí en ese equipo, lo tienen que ganar. Los Broncos lo van a ganar y aquí van a perder. En casa. Creo que los Packers le van a ganar a este equipo. Ok. La segunda parte de la temporada. Muy bien. Contra los vikingos, ya vimos que un Kirk Cousins, a pesar de que nos saque su playbook, que tiene que estudiar desde ahorita y todo este relajo que ha tenido en estas redes sociales, creo que al final lo van a ganar. Ok. Van a ganarle a los Titans. En este juego de los Chargers, en lo particular que es el Día de México, tengo que decir que lo van a perder, van a ganar los Chargers. Ah, guau. Me voy a quedar con lo de los Chargers. Muy bien. Mis Riders, otra vez, ¿qué te puedo decir? Van a ganar, aquí van a perder. Los Broncos van a ganar, en los Bears van a perder. Y van a terminar con una victoria en los Chargers. Ok. O sea, prácticamente van a ganar su división, porque como lo que estoy viendo aquí, le ganan a todos los que están en su división. Es decir, Raiders, Broncos, dos veces. Y los Raiders, dos veces. Y los Chargers pierden ante los Chargers una vez y ganan uno. Yo creo que es el equipo que puede estar apuntando otra vez esta división y llevarse. Ok. Sería por cuarto año consecutivo, si es así como lo dice Tyson López. 11-5 es lo que proyecta para Pat Mahomes y los Chiefs que estarán en la Ciudad de México. El Monday Night Football, 18 de noviembre, por las pantallas de ESPN. No me presionen. Monday Night Football. Nos vamos a una pausa y seguimos con más en NFL Live. David y José Ramón, así que quédense en estas pantallas. En noticias de otro estilo, bueno, ya comenzaron los entrenamientos voluntarios y los Jaguares de Jacksonville son de los equipos que, por supuesto, ya comenzaron. Hentown y Livion Bell, ahora en los Jaguares de Jacksonville. Muy bien, yo con esto me despido. Ciro Caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Rebe.